Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Y me dijo que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sos ojos Desde el principio me enamoraron Ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Partiendo el queso de J.G.L. Siempre oloroso, le lavo, me quiere Haciendo ferias consignadas, Iván y viene 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 Haciendo ferias consignadas, Iván y viene